El chamo Joffrey, la tienda roba persiostiles por dueño Mira, es para mi chamo y yo cumplo dos meses con él ¿Dos meses? Sí Sí, lo sabía Una tortita de mujer Ahí viene, ahí viene, Suana Amor, amor, feliz aniversario Hoy cumplimos dos meses, amor ¿Cómo que no quieres eso? ¿Y qué quieres? ¿Ropa? ¿Ropita? ¿Ropita? Ay, amiga, date cuenta, ya veja Ah, sí, ya me di cuenta Acá al costado de la otra galería vende la mejor ropa de hombre que puedas encontrar en todo el callao Amor, vamos para darte la ropita, vamos ¿Quién es él, tu amigo? Claro, puede tener que ser completo Aquí Aquí menor, aquí Aquí ves todo Enfermera, una pregunta, ¿cuántos están sus precios de ropa de hombre? Los precios son variables Tenemos puras marcas europeas, panimeñas ¿Ropa europea? ¿Este cochino se va a poner ropa europea? Claro, arriba, acá tiene lo Versace, Berry, Michael Kors ¿Ve? Mira Mira, ¿cómo están los precios de los pantalones? Este te vale, mira, 188 Que recién están saliendo de moda, ¿ves? Por ejemplo, si vienen a mi nombre a la Pacora, la gente a preguntar 20% de descuento Estamos ubicados en la avenida San Espeña 564 Están a 111, 112 Oye, amiga, me gusta tu polera, amiga ¿Te gusta la polera? Sí ¿La de ella, la blanca? Sí ¿Ya cómo es? Ya, pero tú irás pelo Ay, qué, pero que no se entere mi esposo, ¿ya? Y ya saben, chiquillos, pueden encontrar los mejores estilos aquí en nuestros amigos Porteño Style Amor, ¿te gusta esa corredita que te estoy dando? ¿Ahorita? Sí Basta esta correda, soy en la noche Ay Oye, amor, comprado casi toda la tienda Un poquito, mamá Ya, amor, más bien yo voy a ir a la casa, ¿ya? ¿No me esperas? Vamos, yo voy con él ahorita Tú ve, paga, paga más Ya, 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 yo voy pagando ya Este, vas avanzando Querida, ¿cuánto es todo? A ver, son 5 pantalones Oversace Más, este, 4 casacas Orea, 2 Zapatillas, 5 Ya, serían, uy, acá hay más polos, este, importados ¿Ya? Sería la cuenta, algo de 10 mil soles ¡Ay, qué! ¡Ah! Cóbrese, por favor ¿Sí? ¿Qué? 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 Lo lamento No hay salto Por favor, otra vez Venga con su tarjeta bien rechagada ¡Ah! 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 ¡Ah!